Hola, mi nombre es Nelson Martínez, vengo de Venezuela, estamos en el Cusco, en Machuichu y realmente hemos admirado la maravilla que viene desde acá en el país y lo bien que trata al turista, el turista es muy satisfecho y esperamos tener una próxima oportunidad de visitarlo. Gracias. Hola, yo soy Carlos Urbaneja, vengo de Venezuela también, de Íbano. Les repito las palabras de mi amigo Nelson, fue un tour maravilloso, con una atención excelente, nuestro anfitrión Jens fue realmente muy gentil, maravilloso, estamos felices del viaje.